ah chicos bienvenidos bienvenidas yo soy andrés cuevas hoy vamos a reaccionar al mismísimo y nada más y nada menos que camilo con la canción de vida de rico mía desde que canse salió la canción de tutu ahora resulta que tiene vida de rico vamos a ver vamos a ver cómo va a ser su vida de rico pero antes de reaccionar los invito a que se suscriban suscríbase porque el contenido diario para ustedes pongan en los comentarios qué canciones les gustaría que yo reaccionara y bueno voy a hacer mi calendario para ponerlos en días que no haya canciones nuevas para descubrir sabes pero sí vamos a empezar en 3 2 1 ok pero depende para ti que es interesante si estás pensando en discotecas carros y diamantes ok entonces puede que aquí están los subtítulos ah está chido está chido eso oigan chicos tengan paciencia tengan paciencia en esta parte de las pausas voy a hacer lo más buena posible y dejarles mucho tiempo pero espero no me bloqueo en este vídeo me gusta el coro y si en la casa no alcanza para el aire te pongo abanico yo no tengo para darte ni un peso pero si puedo darte mis besos qué es esto cumbia orales esto no me lo no lo vi venir en la canción de de camilo pero me gustó me gustan o sea todo lo que estoy escuchando ahorita se me está haciendo una buena rola oye esto me recuerda también como música de juanes sabes si esto es un cumbión lo que tengo es tuyo a ver si qué es esto what what esto está buenísimo ay no manches qué por qué tiene ah está pintando yo dije qué es eso me está gustando mira el vídeo me está diciendo interesante es como literal su vida cómo está pintando su casa cómo está remodelándola está chistoso el vídeo musical también me está gustando sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces no será Europa pero el sol cayendo está buena bro está buena una cara de camilo yo no tengo para darte ni un peso pero si puedo darte mis besos para sacarte yo tengo poquito wow la canción está está buenísima me acabo de ponerte mi playlist wey neta es lo mejor que he escuchado ahorita en este año sabes es como música me recuerda música de juanes pero también me recuerda música cumbia cumbia literal es muy buena rola pero el rati bailar pegadito yo no tengo para abrirte el champaña pero si se lo hicimos en la playa aunque es pop aquí les iba a decir este el camino está está cómo les puedo decir se está moviendo en otros géneros está en otro tipo de música hace rato lo vi en una colaboración la de Tatu el Tutu ya saben es el chico Tutu y ahora lo vi en otra colaboración o sea siempre está metido en otras cosas me encanta me encanta que sea tan versátil que sea tan diferente me gusta que ah luego lo vi con Ozuna la nueva canción de Ozuna despeinada wow o sea anda en el medio pero cañón está chambeando esa parte esa parte es mi favorita se los voy a dejar completar 10 segundos de puro instrumental épale a huevo wow si está está perro no es vida de rico pero se pasa bien rico dijo no es vida de rico pero se pasa bien rico no sé o sea creo que están remodelando la casa para otras personas obviamente ellos tienen otra casa ya viene la parte final ahorita es el precoro ya se está preparando y ahí esperas ¡pam! el cumbión otra vez pero sí puedo darte mis besos para sacarte yo tengo poquito pero es gratis bailar pegadito yo no tengo pa' irte ¿qué es eso? ay güey yo creo que es esa parte para darte mis besos para sacarte yo tengo que hacer no es esa parte no es esa parte es una me imagino yo con mi novia así o ella a mí para abrirte campaña pero sí cervecita en la playa aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo todo lo que tengo es cuyo vida de rico y una happy face y mira la canción que me salió despeinada con Camilo wow 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 chicos chicos le voy a dar un 10 a esta canción en serio fui fan soy fan de esta canción algo tiene me hizo sentir bien hizo lo que me gusta de la música que me haga sentir bien que la quiera volver a escuchar entonces yo le voy a dar un 10 al video me gustó se hizo muy original es uno de los videos que más me han divertido en este año sí es muy sencillo es muy simple la canción es muy simple el video pero se siente la energía se siente literal algo bueno o sea cómo te puedes expresar cómo lo puedes decir me gustó me gustó simplemente la forma en cómo se expresó el video y la canción también yo le voy a dar un 10 ya para qué discutimos y ya nos vemos en el siguiente video espero que te haya gustado ponme en los comentarios si te gustó a ti si no te gustó tú eres más importante en este video ponme en los comentarios qué opinas de esta canción uy ¿se escuchó? escuché una puerta abierta oigan ahí nos vemos en el siguiente bye